Reinfecciones de coronavirus, ¿cómo va esto? Hay mucha gente preocupada porque lo ha pasado varias veces, pero bueno, ¿cuántas veces tengo que pasar yo esta enfermedad? Otros tienen miedo de reinfectarse. Vamos a hablar un poco de este asunto que, como todo en el coronavirus, no está del todo claro ni es una ley exacta. Pero bueno, cuando te infectas por el coronavirus o también cuando te vacunas, adquieres una inmunidad. Una inmunidad que va por dos vías. La vía de los anticuerpos que los producen las células o linfocitos B y bueno, pues permanecen en la sangre atacando el virus cuando entra unos seis meses parece ser, más o menos. Pero eso era antes de la Omicron. Hay otra inmunidad que es la inmunidad celular, menos conocida pero más duradera, la de los linfocitos T, que adquieren también anticuerpos pero en la superficie de la célula. Estos linfocitos van a reconocer células infectadas por el coronavirus y destruirlas. Además es una inmunidad adaptativa, es decir, que aunque el virus venga ya con variantes, el sistema inmune de nuestro cuerpo es capaz de modificar sus linfocitos adaptativamente a esa variante, aunque puede tardar algunos días. Esta inmunidad celular es más duradera, se calculaba que podía llegar a durar un año, es decir, antes de la Omicron se pensaba que era difícil reinfectarse durante un año entero después de haber pasado la enfermedad. Pero todo esto cambió con la Omicron, que siendo una variante mucho menos letal, mucho menos grave, es mucho más contagiosa y mucho más capaz de colarse entre los sistemas de defensa que vamos teniendo. E incluso se ha publicado a principios de este año el caso récord de una mujer española que se reinfectó con Omicron a los 20 días de terminar de estar apareciendo la enfermedad. Es un caso que no es evidentemente lo normal. Entonces, ¿qué? ¿Yo paso la Omicron, paso la enfermedad, estoy vacunado, puedo estar tranquilo? Bueno, pues hay un cierto consenso acerca de durante los primeros 90 días, 3 meses después de una infección, se puede estar razonablemente tranquilo. Y yo no recomendaría, en caso de personas que estén muy preocupadas, que sean vulnerables, no recomendaría en ese tiempo tener especial cuidado, ponerse mascarilla, etcétera, etcétera, porque todo tiene sus contrapartidas, las mascarillas las tienen, por supuesto que también. Pero después empiezan a decaer los anticuerpos, empieza a lo mejor el virus también va cambiando y después quizá nos podamos reinfectar. Ahora bien, también hay buenas noticias en este sentido, porque las reinfecciones suelen ser siempre más leves. Al fin y al cabo, digamos que el virus, al atacarnos de nuevo, tiene que gastar parte de sus efectivos en luchar contra esa inmunidad que tenemos y, por lo tanto, la carga viral normalmente es menor en infecciones sucesivas. Y esto hace que pasar la enfermedad con gravedad en segunda o tercera vez es muy raro. De hecho, se hizo un estudio en Pakistán con 1.300 personas que estaban reinfectadas y ninguna de ellas precisó ingreso hospitalario y, por supuesto, no hubo ningún fallecimiento. Bueno, y otra cosa que también parece buena noticia y esta está menos demostrada, es que hay menos probabilidades de adquirir un COVID persistente cuando es en segunda o tercera infección. COVID persistente también se relaciona con la carga viral y, al tener menos carga viral, pues parece que en estas segundas y terceras veces tendemos menos a desarrollar el COVID persistente, que, de todas maneras, es probablemente uno de los problemas de salud más importantes que hay. Bueno, y entonces, ¿qué vamos a hacer para evitar esto? ¿Vamos a seguir vacunándolos hasta siempre? Pues no hay una respuesta clara ante esto. De hecho, los gobiernos pues andan dando un poco bandazos. ¿Qué hacemos? Vacunamos a la gente todos los otoños. Probablemente la gente vulnerable, gente mayor, haya que hacerlo. Pero eso sí, será muy conveniente que se modifiquen las vacunas, que se adapten a las variantes que vayan estando en cada momento. Lo que ocurre es que lo que tardamos en modificar una vacuna es un tiempo que normalmente el virus utiliza en cambiar y, al final, nunca estamos vacunando exactamente en lo que está circulando. Pero al menos que esté más adaptada. En ese caso, sí. Ahora, vacunación de toda la población, yo la verdad es que no la veo y menos aún tratándose, por ejemplo, de los niños, porque probablemente las molestias asociadas a la vacunación van a ser incluso mayores que las molestias asociadas a padecer la enfermedad, como estamos viendo. De todas maneras, esto no se ha acabado. No queda otro remedio que se irá hablando de esto. Estamos todos un poco cansados, pero al menos en este tema de las reinfecciones, que van a poderse dar, estar con cierta tranquilidad, porque normalmente, si ocurren, van a ser más leves y con menos probabilidades de que se complique y que tengamos, por ejemplo, el COVID persistente. Como siempre, si te gusta la ciencia, suscríbete al canal del debate, este vídeo, dale un like y pon tus comentarios que a lo mejor contestamos.